La nueva normativa de inspección técnica de vehículos implica cambios en los procedimientos y equipos de diagnóstico e inspección, así como en la formación del personal y en las propias instalaciones. A partir de ahora se permite pasar la inspección con hasta 30 días de antelación. Se mantiene la fecha de la siguiente revisión con independencia del momento en que se produzca la anterior, siempre que ese adelanto no supere el mes. Desaparecen las inspecciones con resultado favorable con defectos leves, quedando solo las favorables o desfavorables. En caso de que el informe sea desfavorable, las segundas inspecciones se podrán realizar en cualquier estación, siempre que se disponga del correspondiente informe de defectos de la primera. Se admite también la ITV realizada en otro estado de la Unión Europea cuando se solicite la matriculación del vehículo en España. Las estaciones requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección. Todas ellas trabajarán con los nuevos dispositivos de lectura OBD de control de los sistemas de emisiones. Un protocolo que se aplicará en septiembre para vehículos fabricados a partir de 2006. En el caso de ligeros serán los Euro 5 y Euro 6. Los vehículos pesados se corresponderán con los Euro 6. La nueva norma actualiza también los requisitos de cualificación del personal y por primera vez exige como mínimo la titulación de técnico superior de automoción. Otro de los cambios tiene que ver con el requisito de antigüedad para la concesión de la matrícula histórica. Este elemento, que hasta ahora se establecía en los 25 años, pasará a ser de 30 desde su fabricación o desde su primera matriculación. Por último, se flexibilizan requisitos para los coches de alquiler que van a tener que realizar la primera inspección a los 4 años de la matriculación en lugar de a partir del segundo como se venía haciendo hasta ahora.